Ven para pasarte un guaypito, ven para pasarte un guaypito, que me huya un guaypito. Ven, ven para pasarte un guaypito, ven, un guaypito. No sé, me acuerdo. Ven para pasarte un guaypito, ven para pasarte un guaypito, ven para pasarte un guaypito. Ven muchacho, es un guaypito, muchacho que es un guaypito. Ven, ven. Es un guaypito, no es ácido caliente. Ay, me lo cogió. Ay, me lo cogió. Ay, me lo cogió. Ven muchacho. Manolo, es un guaypito, ay, me rayo, guaypito, 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 para que este fresquito. No, 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 es un guaypito. No, 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 no que no te deja pasar el huaypito ven 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 Mira, mira, es un guaypito, ven, es un guaypito, 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 guaypito. Ay, la marietasita lo va a salvar. La media, ay, la media. Me está sacando la media. Ay, ¿dónde estará Manolo? Que no lo veo, con la media. Manolo, 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 Manolo. Ay, ahí está. Dame la media, dame la media, dame la media, dame la media. Dame la media. Ay, qué rebecito rico. Ay, qué rebecito rico, rico. Oye, mire. Sí, llevo la media. Esa es la media, mire, mamá. Ya, ya, ya. A ver. Ya. Ya. Ya.